Hello, soy Eri Martínez y hoy te traigo una historia más. ¿De qué vamos a hablar? Pues, lo duro de ser Nicki Nicole. Empecemos. Nicki Nicole. La cantautora argentina que ha ganado popularidad en los últimos años y que siendo tan joven ha roto esquemas y sigue su carrera subiendo muchísimo. ¿Pero cuál es su historia? Esto es lo duro de ser Nicki Nicole. Nicole Denise Cuco nació el 25 de agosto del 2000 en Rosario, Argentina. Es la más chica de cuatro hermanos y desde que era muy pequeña demostró su interés por la música. Incluso agarraba una escoba o cualquier cosa que podía simular un micrófono y ella aparentaba que estaba en su propio show. Cuando era adolescente, Nicki entró a estudiar su secundaria en una escuela de arte. O sea, imagínense, desde la secundaria ella ya sabía lo que se quería dedicar. Y seguro su familia también lo sabía porque siempre la apoyó en todo momento. Nicki comenzó haciendo freestyles, pero no le gustó mucho el concepto de combate del freestyle porque tienes que atacar a la otra persona viendo sus defectos. Por ello lo que hacía era juntarse con sus amigos y freestyler, pero de una manera diferente. O sea, sin atacar, nada más era para practicar y familiarizarse con el beat y después poder hacer sus canciones. Mientras tanto, ella seguía yendo a la escuela secundaria de arte. Lo malo es que le ocupaba todo el día y ya no le quedaba espacio para hacer lo que realmente le apasionaba, que era la música. Así que con todo el miedo de fracasar, de probablemente tirar todo a la borda y que después no funcione, le dijo a su mamá que quería cambiarse de escuela. O sea, no le dijo que quería abandonarla, sino que cambiarse, simplemente para buscar una que le diera más tiempo de poder hacer otras cosas. Nicki quería luchar por su sueño y pues su mamá se dio cuenta que a su hija realmente le gustaba la música, así que le dijo que la apoyaba. Fue entonces que Nicki se cambió de escuela y ahora sí tenía mucho más tiempo para poder trabajar en sus canciones. Nicole tenía 17 años cuando comenzó a escribir la canción Guapo Traquetero, sin saber que esa misma canción la llevaría al éxito a sus 18 años. Pero antes de seguir avanzando, aquí va un dato curioso. Seguramente alguna vez se han preguntado por qué su nombre artístico es Nicki Nicole. Pues bueno, cuando tenía aproximadamente 15 años y decidió hacerse su cuenta de Instagram, quiso poner Nicole Denise, que es su nombre. Pero ese usuario ya estaba ocupado, así que dijo, bueno, voy a poner el Nicki porque así me dicen, el Nicole porque es mi nombre, y el 18 porque sabía que algo bueno le iba a pasar a esa edad. No sabía qué, pero sabía que su vida cambiaría por completo. Y ese presentimiento fue real porque su vida dio un giro de 180 grados. Tiempo después, su equipo le dijo que quitara el 18 de su cuenta de Instagram porque era más complicado buscarla. Y pues como ya le gustaba, el Nicki Nicole se lo dejó como su nombre artístico. Siguiendo con la historia de Nicki, ella no paró de escribir sus canciones. Y en ese mismo tiempo en el que su primera canción se convirtió en un hit, también colaboró en la sesión 13 con Bizarra. Y hubo un cambio gigantesco antes y después de lanzar esta canción. Pues imagínense esto, terminando de grabar, salieron juntos, se fueron a un McDonald's para almorzar, y ahí tranquilos comiendo su hamburguesa, el manager de Nicki les dijo, esta será la última vez que saldrán a comer así. Poco tiempo después se cumplió, la canción salió, alcanzaron el puesto número 3 del Billboard Argentina Hot 100, y ambos artistas se volvieron muy, muy populares. Y después de eso, no volvieron a salir tranquilos nunca más. Además de que ambos se volvieron muy grandes amigos. Desde entonces, Nicki no paró. Mientras sus canciones se posicionaban en el número 1, ella seguía escribiendo y sacando nuevos temas. Incluso en pandemia, cuando todos estábamos encerrados, Nicki no se lamentó que sus shows se hayan cancelado, sino que al contrario, agarró eso como una oportunidad para crear nuevas canciones. Este era el momento para darle música a la gente, para hacerlos sentir tranquilos, felices, que disfruten un poco el estar encerrados. Así que desde su casa, junto a sus hermanos, grabó y sacó la canción Colocado, con el que nuevamente explotó en la música. El crecimiento de Nicki fue tan loco que en poco tiempo logró muchas cosas. Incluso llegó a ser la primera argentina en presentarse con Jimmy Fallon. Y ella cuenta que al inicio fue todo un desafío porque no sabe hablar inglés. Lo bueno y lo increíble de todo esto es que el equipo de Jimmy realmente estaban muy interesados en tenerla a ella en el programa. Imagínense ser ella y que Jimmy Fallon esté detrás de ti. Y bueno, se llegó a un acuerdo y como también era tiempos de COVID, pues no tuvo que ir hasta el lugar. Nicki hizo su presentación desde donde estaba y aunque no conoció a Jimmy, nadie le quita que él dijo su nombre y mencionó guapo traquetero en español. Durante su paso por la fama, Nicki también ha dado de qué hablar y no precisamente de su música, sino que de sus relaciones. En primer lugar, anduvo con el cantante argentino Truex. Con él parecía ser algo serio. Incluso ya se habían comprometido y también trabajaron juntos en una canción con Bizarrap llamada Mami Chula. Que de hecho con ese tema se convirtió en la primera mujer argentina en llegar al número uno del Billboard argentina Hot 100. Luego de un tiempo, ya saben, comenzaron los chismes de que supuestamente habían terminado y un tiempo después lo confirmaron. Aproximadamente un año después, Nicki comenzó a salir con el famoso cantante del regional mexicano, Peso Ploma. Con él se veía muy feliz y hasta llegaron a ir juntos a los Grammys. Y de hecho también después de esos premios, todos comenzaron a romantizar la relación. Que porque Peso Ploma estaba ahí con ella cuidadosamente. Ella no habla inglés, entonces él en todo momento estuvo como que cuidándola, le traducía, la tenía aquí, o sea, presumiéndola. Lamentablemente poco tiempo después salió un rumor de que Peso Ploma le había sido infiel a Nicki Nicole. Solo ellos saben lo que pasó en esa relación. Lo que sí se sabe es que Nicki confirmó que ya habían terminado. Luego de eso, los chismes y rumores han salido. Pero afortunadamente Nicki ha sabido manejarlo, o eso parece. Ella sigue haciendo lo que más le apasiona y utiliza sus redes para estar más en contacto con su gente, con las personas que escuchan su música. Y de vez en cuando también utiliza TikTok para seguir los trends que han hecho de sus canciones, como la de Dispara. Hasta este 2024 Nicki ha tenido un crecimiento brutal. Y de verdad brutal. Me impresiona muchísimo porque apenas va a cumplir 24 años y las cosas que ha logrado y que estoy segura que va a lograr. Ha sacado muchas canciones, también ha colaborado con muchos artistas, también ha trabajado con varios medios grandísimos como Vogue y Glamour. Y seguramente le falta muchísimo por crecer. Nicki ha dicho infinidad de veces que todo esto lo soñó desde que era pequeña y veía a Amy Winehouse. Dice que gracias a ella descubrió lo que quería hacer cuando creciera. Nicki sabía que algo grande la esperaba. Luchó tanto por alcanzar sus sueños que lo está logrando. Y ella es un claro ejemplo que no puedes quedarte sentado esperando que se cumpla solito lo que tanto sueñas. Si no te levantas, si no luchas, si no persigues lo que tanto sueñas, jamás va a llegar. Nicki no se veía haciendo un currículum para un trabajo. Ella estaba lista para dejar huella y aportar algo en el mundo. Y la neta, qué bonito es ver que lo está haciendo. La verdad es que antes de hacer este video yo no sabía mucho de ella ni de todo lo que había hecho. Sí, había escuchado sus canciones, pero no sabía nada de su historia. Pero luego de esto, la neta es que sí es de admirar. Siento que ella lo dijo y lo cumplió. O sea, como que ve el objetivo y dice de aquí soy. Así que espero que ojalá siga cumpliendo todo lo que se propone porque se nota que se lo merece. O no sé, ¿ustedes qué piensan acerca de ella? ¿Ya conocían de su historia? ¿Te gusta su música? ¿Cuál es tu canción favorita de Nicki Nicole? ¿De qué otro artista te gustaría que te platique la próxima semana? Ya sabes que no te puedes ir sin antes darle manita arriba, suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dejarme en los comentarios si quieres que hable de alguna otra creepypasta, personalidad, artista, película, de lo que quieras. Y seguirme en todas mis redes sociales que estoy como Ani Martínez. También me puedes seguir en mi canal de difusión, ahí te cuento chismesitos y todo lo que se me ocurra. Soy Ani Martínez. Bye, bye.